La hamburguesa más picosa del mundo Sabemos que el chilango promedio ama jactarse de tener lo mejor o lo más grande de cada cosa cuando que solo tiene una ciudad llena de transito pero créanme cuando les digo que esta hamburguesa es la más picosa del mundo Servida en el restaurante Burger Bar Joint, esta creación de satanás contiene dos carnes con receta secreta a las cuales les echan trozos de chiles serranos y habaneros para después mezclarlos con la masa picante Mientras la carne se cocina, torean una salsa de chiles habaneros que más tarde se coloca como base luego entra la primera carne y la segunda para finalmente ponerla encima de unas papas que dan volumen y hacen más picante la hamburguesa Además de todo el daño al estómago, existe un reto ridículo para que la gente del restaurante se divierta viéndote tragar con prisa y enchilado como un idiota mientras intentas tener un descuento misero y tu foto en el lugar Advertencia, la hamburguesa pica como el maldito demonio y así como lastima la lengua puede lastimarte El culo Mi panza me tiene confianza, trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara, listo amigo esto es Bienvenidos a esta emisión de ñam, ñam, extravaganza donde todo se trata de platicar Ya conocimos un poquito sobre la hamburguesa más picante del mundo A ver si es cierto, así es como le dicen El día de hoy no piensen que estamos a punto de grabar un video de rap porque me encuentro aquí rodeado de motocicletas y coches, este, acá gangsta No, nos encontramos, este, pues, como decirlos Con una persona que me convenció de hacer este, este famoso reto Como presentarlo Él es, este, amante de la vida Ha trabajado haciendo talks al pastor Que ha dos empleos, amante de la motocicleta Recién casado Un fuerte aplauso para el señor Mertor Ni siquiera puede pensar en la cantidad de empleos que has tenido Tatuador, tatuador, recolector de basura Chambelán fuiste Chambelán, futbolista profesional Varios, varios, está ahí como 40 por ahí De eso platicaremos más adelante Mientras tanto, se trata de vencer un miedo Dos Uno, el paro a la velocidad Lo habrás visto en el programa de tu amigo Juca Y el chiste es vencer el miedo a la hamburguesa Y vencer el miedo a subirse a una moto Yo no sé andar en moto, no sé andar en bicicleta Soy una sendi queen Me causa mucho nervio esto Me causa mucho nervio esto Vamos a ir tranquilos, no te preocupes No te creo No, no corremos tanto ¿Por qué no te creo? Si te sientes inseguro, solo me abrazas muy fuerte Venga, pues Cuando hago videos de YouTube me siento como un tío Entonces, que tapemos Y cuando se tape ya traemos las chamarras Órale, órale, va Órale, órale Ahí, tápale ¡Oy! Te siento desmoderado ¿Qué es esto? ¿De dónde sacaste esta joya que está aquí? Lo robé No, la verdad es que no es mío Me lo prestaron Me lo prestaron un mes Para hacer crear videos Eres baras Se te da el hacer cosas baras Es lo opuesto a mí Barrio Sí, yo soy cero actividad extrema Cero actividad física Tú, aventarse un paracaídas Es algo que jamás pasaría por mí Mira, esto va a ser como aventarte de un paracaídas Venga, hagamos Y cuéntame Oye, ¿y cuándo decidiste empezar a hacer videos? No, 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 no. Me siento seguro Me siento seguro Ahorita vamos a arrancar en caballito, grábenle bien. Nos vamos a parar en una llanta y nos vamos a ir como 100 metros en caballito. 100 metros es demasiado. Este es el muro de las personas que lo han logrado. Ahí estás, estás en el centro. Siento orgulloso de haber hecho sufrir a tantos humanos a partir de esa idea. A que rasguen sus baños, así como tú estarás mañana. No me asuso tanto de picante. El picante lo aguanto, sí puedo lidiar con él, pero lo que le pasa a mi estómago después. O sea, cuando entra duele, pero no es cuando sale. El peor momento de mi vida fue un día después. Top 3 peores momentos de Berto. El día que comí la hamburguesa. El día que comí camarones malos en Córdoba, Veracruz. ¿Ustedes morro cuando tienen que poner supositorios? Eso es feo. Vamos a mi dolor, vamos a mi dolor. Venga. Mira, vas a cambiar de casco de motocicleta a casco de bombero. Porque esto va a estar en juego. Hoy es mi segundo casco del día. Primero fue de moto, es que llegamos en moto. Berto, ¿verdad que llegamos? Llegamos mi pareja, mi chavo. Es de verdad un traje de bombero, este sí aguanta fuego real. Lo más rico es que si te le acercas, huele a las 100 personas que han intentado este reto. Todo ese sufrimiento. Ya vieron en la preparación, la carne la mezclan con chile habanero. Al pan le ponen chile habanero, lo bañan en salsa de habanero. O sea, ¿quién es la de habanero? Les gusta el habanero. Necesitaban hacerla la hamburguesa más picante del mundo. Habanero y otros chiles. ¿Qué tan cierto es que tú popularizaste este lugar? Eh, yo, papá, le hice el reto. Yo subí el primer video retando al lugar. ¡Ya! ¡No pico! ¡Venga! La verdad es que solo le pude dar tres mordidas y de ahí otros youtubers han estado viniendo a intentarlo. Otros chavitos me han mandado sus videos donde sí lo logran. Felicidades y lo han logrado. Si no, pues vengan a intentar lograrlo, ¿no? ¿Por qué la decisión de una vida arriesgada, alocada? O sea, ¿qué hacías antes de YouTube? Antes trabajaba de actor en una conocida empresa. La verdad no es una empresa que ama mucho la gente. Televisa presenta. Ándale. Otro pinche vendido, ¿no? Algo así, algo así. ¿Qué hacías en televisión? Actuaba en telenovelas. ¡Yeah! ¿Puedo hacer una secuencia? Sí me gusta hacer secuencias. Órale. Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío. Vengo a apagar el fuego de este amor. Este amor murió hace unos días. ¿De qué estás hablando? Cuando tu hijo decidió irse con mi cuñada. ¿De qué estás hablando? Pero Betito estaba aquí, él se iba a quedar. Tú fuiste, tú fuiste quien le dijo. Toma la sangre de ese perro, púntale en tu cuerpo y eso excitará a la cuñada de Berto. Berto, Berto, ¿qué onda? No te dejaban escribir guiones, ¿qué fue ese diálogo? ¿Por qué había sangre de perro en la escena? Como las novelas ya están bajando porque el YouTube le está quitando las vistas. ¿Tú decidiste acá? ¿Se te hace que YouTube le dio en su madre a televisión? No solo YouTube. No solo YouTube. Netflix le puso en la madre a todo, ¿no? El internet. ¿Qué te motivó a moverte al internet? Pues que quería trabajar por mi cuenta. Oye, eres recién casado, ¿no pareces? ¿Te ves todavía como joven o sigues en el shock de, tiene dos meses? Dos meses, dos meses. Mira, recién casado. ¿Qué se siente? Me decía un amigo que al día siguiente de casarse sentía raro ponerse zapatos, sentía como irresponsable. Es que yo nunca había puesto zapatos. Ah, entonces dijiste tenis todo el tiempo. No, pues es lo mismo. Consejo a las personas que se vayan a casar, vivan con su pareja antes mucho tiempo. Para saber a qué huelen, sus mañas, si son limpios. Y ya después si dicen, ahora le va. ¿Qué te permitió el tiempo que viviste con Cristina previo a decidir? Pues te das cuenta, ¿no? O sea, después de mucho tiempo de vivir con esa pareja te das cuenta si realmente están funcionando las cosas y si se están ayudando a crecer, a trabajar o se están poniendo barreras. Uy, uy, uy. ¿Qué es esto? Estas son como para hacer algo. La responsiva de que si te mueres no seas encargo. El día de hoy. Richie o Farrell. Es que ya murieron dos personas después de este reto. Venga, fírmale. Dice que si pierdes tienes que pagar, pero si ganas te llevas una tarjeta del 50% del descuento de por vida. No vale la pena ante lo que le hacen a tu estómago. Oye, qué difícil ser bombero, eh. ¿Cuántas cosas has sido? ¿Tienes cuenta de cuántas cosas has sido? Como 40. ¿Cuándo decidiste empezar a hacer eso? Sí, hace como dos años empecé subiendo videos así de... A ver, ahora voy a intentar hacer un limpia para brisas, pero antes hacía comparativas. ¿Cuánto gano normal y cuánto gano de traje? Dije, no, mejor voy a empezar a hacer trabajos y acompaño a la banda todo un día en un trabajo diferente. ¿Cuál ha sido el que has dicho? Es que divertido, esto no cuenta como trabajar. Que has dicho, qué ridículo es cobrar por esto. Pues el de ser youtuber. El de ser... Ser youtuber, no. Una vez me invitaron a cantar en un concierto de 20 mil personas, el grupo Elefante. Ajá. Y pues es llegar y ser rockstar. ¿Y ser Rayleigh Barba? ¿O cómo se llama su profesor? Ya, ya no es Rayleigh. Ya no es Rayleigh, perdón. Y cantar y que la gente te aplauda y te lance rosas y eso. Ah, esta es la mía. Ah, esa es la tuya. Esa es como buena onda, ¿no? Esta es la versión amigable. O sea, sí es la amigable, no quiero pensar en la no amigable. O sea, ni esta te la puedes acabar en tres minutos. Ahora imagínate que está llena de chiles. Adelante. Yo voy a estar moqueando mientras te... Ese es el más divertido. El más... O sea, el que hayas dicho qué ridículo robar por esto. O sea, no insultando a esa gente. Una vez me invitaron unos corredores de motocicletas profesionales a probar unas motos que acababan de llegar a México. Ah, solo a probarlas. Sí. Tenemos que probar estas motos. Sí. Falta que hagan un día siendo estandofero. Tal vez tú me tienes que couchar. Tal vez. Yo feliz de la vida. Es más, tú me escribes mi rutina y ya yo me la prendo. Y salgo y la digo. Primer falla. No te pueden escribir rutinas sin estando pero. Pero tú sí. Perdón. Porque yo solo lo hago un día. ¿Cuál ha sido el más pesado? Una vez fui con los que limpian los ductos. Que si tienes una fuga en tu casa, hablas para que vayan a repararte la fuga. O sea, es el trabajo de la caca. Sí. O sea, de repente puede haber una fuga de agua de caca. Y te tienes que meter en el agua de caca, güey. A bucear. A bucear y a tapar la tubería. Pero es desde llegar así súper temprano para romper con un **** martillo casi casi. ¿Y el olor qué tal? La mía no tenía tanta caca. No era una fuga de desagua. Era una fuga de entrada de agua. Entonces no estuvo tan mal. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Ah, ya viene. Ahora está llegando ya mi momento. Un litro de cerveza. Ok. Uy, de esa hamburguesa, güey. No te pases. Bombero, necesitamos asistencia aquí. ¿Cómo alguien puede comerse eso en tres minutos? Vean, por favor, la cantidad de chiles. Viene bañada en salsa. ¿Cuántos chiles tiene? Chile banero, chile serrano, chile patuano también. El patuano es tu favorito, ¿no? O sea, esta es una hamburguesa enorme. No es ni la mitad. Estaría bueno que te hicieras un emprasor. Ah, me hicieras dos riopanes. ¿Sí? Dos, dos riopanes. Sí. Riopan, insistimos. Una, dos, tres. Venga, venga, tú puedes, tú puedes. La primera mordida es la peor y es como entrar al infierno. Pica un chingo. Ah, pero no te estás muriendo, güey. Yo a la primera mordida ya estaba llorando. Todavía no me patea. Todavía no patea el picante. Pero cuando me patea voy a valer madre. Ya vimos, tú tienes otro ritmo de emociones. Es mi tipo de emociones. Tú motocicletas, yo picante. No, mames. ¿Quién se la comió en 50 segundos? Es imposible. Vean la cantidad de chiles que tiene, güey. Yo no tengo chiles. Tiene demasiados chiles. Está picante. Es un buen ojete que se lo conecto. ¿Dónde está? Inhumano. Insensible. Sin sentimientos. Un minuto y medio. Vas a la mitad. Vas muy bien, eh. Te falta el litro de cerveza, pero vas muy bien. No sabes que alguien lo puede con el litro. Cuida, cuida mucho que no se te rompe el papel a la hora de limpiarte, güey. Yo no estoy llorando, Berto. No. Siéntame las lágrimas, por favor. Ah, sí. Ya está llorando. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, la lágrima. Ay, pobre. Esto es una montaña. Ok, ya no logré record. Vas 2.30. Todavía tienes 30 segundos. Ya estás moqueando. Ya estás saliendo. Ya tienes el bigotito de tío. De tío tosador, güey. ¡Puedo, perdón! No eres un bombero si no puedes, güey. Alguna vez has escuchado un bombero decir no puedo? No puedo apagar este fuego, Berto. Lo siento. Lo intenté. Gracias por su apoyo. ¡Yo lo merezco! ¡Yo lo merezco! ¡Yo merezco su aplauso hipócrita! Hasta eso está buena. O sea, no es algo tan humano como pensaba. Güey, no sabe a nada esa hamburguesa. Solo sabe a chile. No entiendo en qué momento entra el litro de chera. Eso es lo que no entiendo. Eso es lo único con lo que yo pude en el reto. Vean su plato, por favor. Hay habanero de todo tipo de color, sabor, textura. El baile de chera. El baile de chera. El baile de chera. El baile de chera. Gracias, Berto. Una vez al día. Puede ser porquería. Y lo más sano es tocar poco el... Una vez a cada rato. Se te chinga el aparato. Al que no peca, se le seca. Ya. Ahí, ahí. Ese fue el último. Cerramos con ese chiste y echándole catsup a mi hamburguesa. ¿Cómo cambió tu vida de YouTube? Pues encontré un trabajo que entre más le chingas, mejor te va. Y ya. Quiero aclarar que básicamente la hamburguesa... Ya está terminada. Sí, sí, sí. Lo que es una hamburguesa... La carne ya se lo queda tortilla, ¿no? Queda tortilla y eso que podrán criticar como... ¡Ay, sí, sí, Richie! ¡Claro, güey! Eso ni cuenta como acabárselo. Nunca había visto a alguien que se acabara toda la carne. ¿No queda carne? Digamos que tú tenías que comprometerte en la motocicleta y yo tenía que comprometerme en comer. Lo hiciste como un caballero. ¿Qué pasó en Rusia, güey? Segunda ocasión que lo cuento. Juca me abrazó muy fuerte y caí. Tengo que operarla. ¿En serio tienes que operarla? Sí. De hecho, uf, qué mejor momento para decirlo. ¡Niam, niam! Descansa un par de semanas. Necesito operarme y descansar. Esto me suena a que, güey, vas a llegar con una adherencia perfecta, güey. Aquí está la desviación. Esa es la desviación que se hizo en Rusia. ¿Ahora qué quieres hacer? ¿Ahora qué chingados quieres hacer? ¿A dónde lo quieres llevar? Pues yo quiero seguir en YouTube mucho tiempo porque creo que YouTube es una buena plataforma para compartir buenos mensajes, los que sean. O sea, si le llegas a 4 o 5 millones de personas, es mejor que les des algo chido. O sea, en los videos de los trabajos les enseño la chingada que pasan muchas personas y les digo como, a ver, güey, o sea, no les pidas a tus papás que te ven absolutamente todo. O sea, mira la chinga que se ponen los papás de muchas personas. Valora un poquito. Valora un poquito que tu papá está conectado a tu verías de caca. De caca. Para que tú le estés p***gando porque quieres que te compre unos tenis de Cristiano Ronaldo, güey. Señor Berto, ¿qué experiencia le darías a esta hamburguesa? A la hamburguesa, 10, porque vienes por la experiencia de morirte. Debo admitir que sí sabe mucho a picante, pero dentro de todo hay un como, hey, somos la hamburguesa del saborcito abanero. ¿Qué onda? Por eso le va a dar 8 riches. Wow. Nada más por eso. Y estuvo hermoso el poder llegar en motocicleta. Para llegar con alguien tan cool como tú, tienes muy claro lo que es el emprendimiento. ¿Algo más? ¿Qué vas a llegar? Que vamos a hacer un video junto en el cual le mostramos a la gente tu colección de zapatillas. Este, aquí despedimos el programa. Esto ha sido todo en esta emisión de Nuestra Vaganza. Espero al señor Berto, a quien le agradezco. Eres un gran tipo, gran muchacho, gran persona. Digo, tú también tienes que regresar en moto. Como lo hace todavía más romántico todo el evento que sigue. Romantic style in the world. Aquí despedimos el video. Yo les dejo en los créditos el epílogo. ¿Qué onda? Aquí con el reporte posterior. Extrañamente no fue tan terrible como pensaba. Definitivamente no fue terrible. Lo que hice fue tomarme dos antiácidos antes de la hamburguesa. Un antiácido después de la hamburguesa. Tomé como un sal de uvas, un Alka-Seltzer, antes de dormir. Y estuve tomando muchísima agua. Creo que es muy importante hidratar al cuerpo para compensar toda esa acidez. Y ya. Nada más dejo un mensaje. Necesito descansar un poco. Por favor, no lo malinterpreten. Pero el viaje a Rusia fue muy pesado. Tengo que operarme la nariz. Que ya expliqué en el video pasado qué fue lo que sucedió con ella. Necesito descansar un tiempo. No van a ser más de tres semanas sin que les entreguen ñam ñam. Espero su comprensión. De verdad, pido una enorme disculpa. Y pongo esto hasta el final del video. Porque son los verdaderos fans que solo se quedan hasta el final del video. Quien merece saberlo. Quien no se enterará y le dirá. No, p***o no supiste esto de vacaciones. Empecé esto desde antes de diciembre. Y desde diciembre no he parado de trabajarlo. Durante las vacaciones de diciembre no he parado de trabajarlo. Pero no es que esté yo chillando. Solo necesito un descanso para que esto siga quedando bonito. Para volver con ustedes con grandes programas. Y poder cumplirlos. Necesito descansar. Y después les estaré entregando ñam ñam. Denme no más de tres semanas. Espero su comprensión. Y si no, p***en a sumar.